En este 2020, Muebles del Este te trae increíbles ofertas para que acomodes tu hogar como te mereces. ¡Tú te lo mereces! Pon cómoda a tu familia en este 2020. Ven al Departamento de Electrodoméstico de Muebles del Este. Suba a nuestro segundo nivel. Te sorprenderás de la gran variedad en precios y calidad que tenemos para ti. Acomodamos nuestros espacios pensando en ti. Muebles del Este. Facilidades por tradición.